En esta ocasión estuvimos en el corregimiento de Cerro Iglesia, específicamente en el distrito de Nole Duima, en la comarca Nave Buglé, la cual se encuentra ubicada en la región occidental de Panamá. El territorio colinda con las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. La comarca se caracteriza por su terreno montañoso y pendientes pronunciadas está cubierta en un 85% de bosque y donde los ríos son cortos y caudalosos. A nuestra llegada nos esperaba un grupo numeroso de espectadores ansiosos por estar presente en la inauguración de su nueva Infoplaza. De inmediato se hicieron presentes las autoridades invitadas a la mesa principal y público en general para dar inicio con la invocación religiosa a cargo de Celidet de Pedrol. Las palabras de bienvenida las ofreció el honorable alcalde Jeremías Atencio, quien agradeció al equipo de Infoplazas por llevar este proyecto a este corregimiento, seguido por parte del municipio Rubiana Palacios. Como miembro de la comunidad habló Roger Ahmed Montero, el subdirector del Centro Educativo General Cerro Iglesia, Alcibiades Castillo. La maestra Zenia Murillo, directora de la escuela El Buen Pastor, quienes realizaron su intervención donde señalaron que con este gran aporte se verán beneficiados más de 1.500 estudiantes que asisten a los diversos centros educativos de este corregimiento y que podrán estar actualizados y poco a poco ir utilizando estas nuevas herramientas tecnológicas. Como intermedio se contó con la presentación cultural y artística de los tres centros educativos del corregimiento, iniciando con el baile jeguí, baile típico de la comarca. También se contó con las bandas de música y banda de guerra, quienes realizaron sus tonadas en honor a la patria. Y para cerrar, el estudiante Alvin Quintero con la exclamación de la poesía Alma Patria. Este es un anhelo de muchos años para esta comunidad y este día se marca como un gran logro en beneficio de todos los estudiantes del corregimiento de Cerro Iglesia. Gracias al trabajo conjunto de las autoridades y al equipo de Infoplazas AIP, fueron palabras brindadas por las autoridades de este distrito. Elena Andrade, representante del corregimiento, Federico Girón, representante del Consejo Municipal y el ingeniero Luis Cisneros, director de Infoplazas AIP. Seguido, se realizó la entrega de certificado a los estudiantes que previamente se habían capacitado en el uso de las herramientas CODU y Scratch en esta nueva Infoplaza. Junto a las autoridades del distrito de Nole Duima, directivos de Infoplazas y los presentes, se llevó a cabo el corte de cinta para dejar así oficialmente inaugurada su nueva Infoplaza, donde niños, jóvenes y adultos podrán realizar sus trabajos, investigaciones y hasta capacitarse de diferentes maneras. Agradecemos a Infoplaza porque se nos ha dado la oportunidad, ya que se ha inaugurado en este lugar, la oportunidad de poder desarrollarnos más en lo que tiene que ver la comunicación, la tecnología y adquirir más conocimiento en cuanto a ella. Y pues saber manejar lo que son los software y todo tipo de programas que tiene esta compañía. De parte del municipio no le doy más agradecer a Infoplaza IP por traer este proyecto, ya que el municipio cuenta con cinco distritos, dentro de ese distrito que está Cerro Iglesia. Tenemos dos Infoplazas dentro del distrito, pero aquí en la comunidad Cerro Iglesia es el primero. Tenemos cinco escuelas, un colegio y pues creo que va a ser de gran provecho para todos ellos aproximadamente 5 mil estudiantes. Infoplazas, una vez más, cerrando la brecha digital.